En la madrugada del sábado se hizo un simulacro de evacuación del presidente en la Casa Rosada, por temor a que las cosas se empeoraran. De los muchos rumores que circulaban entre los miembros del gabinete, uno desesperaba a todos. Se llegó a hablar de un posible ataque a la sede del gobierno. Rico llegaba al edificio Libertador para hablar con Río Sereñú. La reunión fue tensa. Río Sereñú le reprochó su actitud frente a los intentos del gobierno de pacificar los ánimos. Rico desconoció su autoridad y lo desafió. Antes de irse, señaló la tapa de uno de los diarios con fotos de la gente en Plaza de Mayo. Miró una bandera de montoneros flameando entre la multitud y dijo, esto no es el pueblo, es el enemigo. Al mando de las fuerzas leales estaba Ernesto Alais, un militar que había trabajado bajo el mando de Antonio Domingo Bussi en Tucumán durante la dictadura, y que al llegar la democracia fue ascendido a general, al mando de la décima brigada de infantería mecanizada. Los cabecillas del grupo rebelde, Rico y Venturino, pulían sus peticiones junto a representantes de la iglesia. Una sola condición no aceptaba cambio alguno. El acuerdo, sea cual fuere su resultado, debía llevarse adelante con el presidente. Raúl Alfonsín, y Aldo Rico, frente a frente, sin ningún tipo de mediadores. No sé si en otras circunstancias se da esto, o tendría que suceder de esta forma, ¿no? Que el mismo presidente vaya a poner el cuero ahí frente a los sublevados, arriesgándose absolutamente a todo. Yo creo que fue una actitud, primero de fuerza política, pero que también tiene que ver con la impronta personal de Alfonsín. Y lo digo yo que, digamos, no participo justamente desde ese momento en esa fuerza política. Pero reconozco el valor personal porque le puso una impronta hacia el tipo Alfonsín. Fue solo y caminó solo cuando llega a Campo de Mayo, porque a Campo de Mayo llega con todos los dirigentes políticos, los que vos hiciste referencia y un montón más. Llegaron los diputados y todo. Y se fue solo. Y en realidad, aparte de que querían negociar en persona con él, era una forma de demostrar que negociaba como un jefe de la Fuerza Armada. Como comandante. Como comandante. Pero eso tiene mucho que ver con la impronta personal, que también creo que es un tema novedoso. Porque eso no hay registros anteriores. En relación a esa impronta personal que mencionás, habría que recordar que no era novedosa. Porque en 1975, Raúl Alfonsín fue uno de los fundadores de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos. Es decir, que ese embanderamiento con los derechos humanos no fue instrumental, sino que fue a partir de una convicción. Perdón. Y me gustaría recordar, en la misma línea que César y el justo reconocimiento que hace Carlos Vicente, que Alfonsín, durante la dictadura, ejerció su rol de abogado interponiendo habeas corpus frente a aquellas víctimas de la dictadura militar, sean de su partido o no. Ahí es muy interesante ver la diferencia con Balvin, ¿no? Porque cuando en 1981 se forma la multipartidaria, o sea, una alianza, un acuerdo entre radicales, peronistas, democristianos, intransigentes y el MIT para enfrentar a la dictadura, para buscar una salida a la dictadura, luego la prensa les hace reportajes a ambos. Entonces, cuando le hacen el reportaje a Balvin, Balvin dice, la multipartidaria no va en contra de nadie, sino a favor de todos. Y cuando le hacen el reportaje a Alfonsín, dice, salimos de un baño de sangre, nuestro pueblo se pone de pie. Un poquito más claro. Es decir, una diferencia importante al interior de la Unión Cívica Radical. Bueno, por eso tuvo capacidad de, digamos, de construir un discurso que liderara la salida del 82-83, porque podía interpretar lo que había pasado en la realidad y lo que sentía una parte mayoritaria de la sociedad. O sea, digo, Alfonsín cuando ganó en el 83, en el primer video pasaban los números. O sea, esos números son imposibles si un porcentaje altísimo del peronismo no lo votaba. Evidentemente que había logrado interpretar en el 83, con su discurso, lo que la gente, por el camino que esperaba ir. O sea, que esa noche de violencia de la dictadura podía tener una salida con esta consigna de somos la vida, somos la mamá. Además, eso era más creíble aún, dado que la ley de autoamnistía que Luder estaba predispuesto a aceptar, que el candidato a presidente de la Nación por el peronismo estaba predispuesto a aceptar, suponía la amnistía de los crímenes, no solamente de la época de la dictadura, sino de todos aquellos crímenes cometidos desde 1973. Es decir, que incluía a los cometidos por las 3A. Perfecto, perfecto. Ahí sí es raro. Es claro lo que plantean. Vamos a avanzar en el tiempo porque llegó el acto de compromiso democrático del que tanto estábamos hablando. Vamos a ver en qué distancia para que ustedes me digan más sobre todo lo que saben. Tenemos invitados que saben hasta el último detalle de esta historia que estamos recatando aquí en Debates, la Semana Santa de 1987. Los medios periodísticos alargaban su programación especial y se desvivían por derribar los rumores de negociaciones secretas. Se vivía la calma que precede a la tormenta. El Salón de los Bustos de la Casa Rosada, Antonio Cafiero, Carlos Grosso, José Luis Manzano y José Manuel de la Sota, redactaron el acta de compromiso democrático. Los partidos de izquierda y las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se oponían al punto 3 que mencionaba los distintos niveles de responsabilidad en la represión durante la dictadura. Cerca del mediodía hubo acuerdo y se firmó. 400.000 personas desbordaban la Plaza de Mayo esperando la palabra de Alfonsín. Todos confiaban en la rendición de los militares rebeldes. Pero las deliberaciones seguían. El ministro Horacio Jaunarena se reunió con Rico y le confirmó que la ley de obediencia de vida ya casi era un hecho. Los sublevados no creían en palabras. Estamos dispuestos a morir, le dijo Rico al despedirse. Dentro de casa de gobierno, el clima se tensaba cada vez más. Había temor por la posibilidad de una pueblada sobre Campo de Mayo. Mientras el gabinete en pleno discutía, Alfonsín determinaba cuál sería la actitud a seguir. Con la decisión presidencial tomada de casa de gobierno, se envió un militar veterano para que preparara la seguridad en Campo de Mayo. Rico y los sublevados se enteraron casi al mismo tiempo de dos medidas fundamentales en el conflicto. Una, que Alaise, el gordito matapalomas, como lo llamaban despectivamente, tenía orden de proceder. Ya no estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias. Otra, que Alfonsín llegaría para dialogar, lo que interpretaron como una gran parte de la batalla ganada. Ya no estoy comunicativo y estamos dispuestos a morir, lo que dijo Rico, ¿no? En las dos posturas de un momento sumamente tenso, que vivimos todos en casa con preocupación. Ahí tenés un choque claro entre el lenguaje castrense y el lenguaje de la democracia. Ese era el lenguaje de la guerra. El general Alaise diciendo, no estoy comunicativo, entró en combate y Aldo Rico, con esas bravuconadas a las que después nos estuvo acostumbrado durante muchos años, diciendo que estaba dispuesto a morir y redoblando la apuesta. Mientras tanto, Alfonsín tiene un gesto, de los que a mí me parece han quedado en la historia argentina, un gesto de heroicidad cívica. Realmente una epopeya de la democracia es cuando el presidente dice, voy a ir personalmente a Campo de Mayo. Si yo fuera el editor de ese vídeo y tuviera que ponerle música de fondo, le pondría píntalo de negro de los Stones y eso es Apocalipsis Now. Ese era el momento más difícil en la historia de la transición democrática. Un momento riesgoso, decíamos recién, ¿no? Claro, porque en realidad la transición no había terminado. Yo creo que la transición democrática en Argentina, y de modo paradójico, concluye con el aplastamiento de la rebelión de Ali, de Zaynaldín, en el 91. Es decir, curiosamente Menem, que da el indulto, es también quien pone término a la transición democrática. Terminó la transición en el 91 porque en ese momento el poder militar ya no era un riesgo para la democracia. Sí, yo creo que Alfonsín en esa concesión y ese camino, punto final, obediencia de vida, creo que le produjo un deterioro enorme en su fuerza política, lo descapitalizó políticamente en realidad para el enfrentamiento más grande que tenía en esa transición a la cual hace referencia César, que era, además de la presión del poder militar, la presión de los grandes grupos económicos que son los que a partir de este momento entraron con una fuerza mucho más grande y justamente ante un gobierno nacional que se había descapitalizado en gran medida producto de las concesiones y de que una parte enorme de los sectores que lo apoyaban empezaron a verse desilusionado, no tuvo la fuerza suficiente para enfrentar lo que es en el 88 y fundamentalmente en el 89 una verdadera acción desestabilizadora del grupo económico que licuaron en muy poco tiempo primero la economía o el poder del Estado sobre la economía, creo que ahí estaba parte del tema, está claro que estas eran las dificultades reales que existían en ese momento, yo quiero ser claro, o sea, en ese momento creía que había que no ceder y seguir por el camino del enjuiciamiento y 30 años después sigo pensando lo mismo. Y creo que ahí están gran parte de las dificultades que tuvo el proceso político en Argentina y fundamentalmente en los 90, o sea, esa manera en que en los 90, de una manera descarnada, el poder económico se hace cargo del manejo de la Argentina, que en realidad eso es Menem, o sea, el tipo que abre la puerta y dice bueno, ahora gobierna usted, y él estaba viendo cómo administraba. Yo quisiera, no está muy relacionado con lo que estás diciendo, que el comparto en gran parte, pero quisiera destacar una cosa, fracasado el levantamiento de Semana Santa, ¿cuál fue la actitud de la democracia argentina frente a Aldo Rico? No lo proscribió, le permitió construir su propio partido político, que fue el Modín, que se presentó a elecciones en reiteradas oportunidades. Y esto es muy importante, fíjate vos, porque al final de la Segunda Guerra Mundial hay un debate parecido en Italia, ¿qué hacemos con el movimiento social italiano? ¿Lo incluimos o lo proscribimos? Hubo dos posturas, ganó la postura de no proscribirlo, sino de integrarlo, tratar de integrarlo. En Argentina se hizo lo mismo con los carapintados. Y luego, unos años después, vos lo ves en los programas de televisión a Aldo Rico y parecía un showman, un tipo totalmente adaptado a las reglas de la videopolítica. O sea, terminó limando sus rasgos más... Autoritarios. Autoritarios. Bueno, esta es la democracia, justamente la virtud de abrir los brazos. Vamos a la pausa enseguida, vamos a ver cómo le fue a Alfonsín a enfrentarse, al enfrentarse ahí en Campo de Mayo con los militares sediciosos que querían cumplir con sus objetivos y que estaban armados y trasnochados. Hacía varias horas que no dormían y parece que ya no estábamos bajo su control, según Rico. Ya venimos.